¿Llegarías a anular tu matrimonio anterior para poder...? Pues claro, si no, ¿cómo seas? Claro. Tras haber sobrevivido el año pasado a la gigantesca polémica en torno a su separación del productor Andrés Tobá, Claudia Martín parece que está en su mejor momento, tanto personal como profesional. Recordemos que en el 2022, Claudia Martín estuvo involucrada en un gigantesco escándalo que también involucraba a su entonces esposo, Andrés Tobá, quien supuestamente le había puesto el cuerno con la guapísima Maite Perroni. Hoy en día, Claudia es protagonista de la telenovela Estelar. Los ricos también lloran. Ella también encontró el amor al lado del actor Hugo Catalán al ser cuestionada por la prensa sobre si ella estaría dispuesta a anular su matrimonio con Andrés Tobá. Entre risas, la actriz nos reveló su decisión. Estoy feliz, creo que es un momento muy especial de mi vida y que estoy disfrutando al máximo. En pleno momento de su escándalo, Maite Perroni fue muy señalada tras haber sido la tercera en discordia. En el matrimonio de Claudia Martín con el productor de televisión, fue tal el alboroto que se generó que Maite Perroni salió a aclarar estas especulaciones. Ella aseguró que jamás existió una relación de tres. A los pocos días, Maite y Tobá se animaron y dieron a conocer que efectivamente ellos sí estaban en una relación sentimental, pero que las cosas no se habían dado, como muchos aseguraban. Claudia se separó de Andrés Tobá tras dos años de matrimonio. ¿Pero será que ella quiere volver al altar ahora de la mano de Hugo Catalán? De la amistad al amor, ¿no? Se puede decir. Es la mujer más espectacular que conozco. Esto se lo confesó Claudia al reportero, Eden Dorantes, quien la cuestionó acerca de ese trámite para poder anular su boda. Entre risas bastante nerviosas y sin ahondar mucho más en este tema, Claudia respondió. Claudia recalcó que su relación con Hugo pasó de la amistad al amor, haciendo énfasis en que antes de que ambos trabajaran juntos, algo por ahí ya se había dado. Claudia confesó que se encuentra muy feliz en esta nueva etapa de su vida. ¿En tu caso sí lo solicitarías? Claro, por supuesto. A pesar de esa gran felicidad, Claudia confesó que por el momento no tiene planes de llegar al altar otra vez. Cuando le preguntaron si ella tenía las ganas de llevar su relación a otro nivel, ella simplemente dijo. No, no, no. Todavía no. Claudia y su galán fueron cuestionados por la prensa después de haber viajado de Oaxaca a la Ciudad de México. Ellos decidieron ir a las playas de Puerto Escondido, justamente para celebrar el cumpleaños de Hugo Catalán. A través de su cuenta de Instagram, Claudia le dedicó un muy bonito mensaje a su pareja, deseándole un excelente cumpleaños. ¿Cómo no serlo, no? Con una persona tan espectacular como ella. Después de su muy escandaloso divorcio, Claudia Martín decidió rehacer su vida y ahora la está compartiendo con Hugo Catalán. A través de una entrevista con Despierta América, hace tiempo Claudia mencionó que ella se sentía bastante libre y que con Hugo descubrió lo que es el amor de pareja. Al momento de darse su divorcio con el productor Andrés Tobá, Claudia comentó que ella pudo descubrir, gracias a esa experiencia, que es más fuerte de lo que ella pensaba. Precisamente cuando a uno le pasan este tipo de situaciones, de alguna forma tenemos que sacar esa fortaleza y poder seguir adelante. Esto mismo le sucedió a Claudia y en esa entrevista ella mencionó que gracias a ese divorcio ella pudo dar un enorme salto. Y si pudo con eso, podrá con todo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.